Dice lo siguiente, llegar a Olimpia es el desafío más importante en su carrera como entrenador por lo que representa la institución y cómo hace para superar la vara alta que dejó Daniel Gardnero en el club con un tetracampeonato y una alta efectividad de puntos. Para nosotros es, como decía anteriormente, de más conocida toda la historia que tiene el club la cual respetamos muchísimo, sería una imprudencia no reconocer el gran trabajo que hizo Gardnero que logró cuatro campeonatos, Dios quiera que nosotros también lo podamos hacer Sabemos de la importancia que tiene, como dije anteriormente, en América Olimpia y trataremos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más para tratar de salir campeones del torneo local y de crecer en las copas internacionales que para Olimpia tienen muchísima importancia pero sí, hay que reconocer y también lo de Enrique que hemos sido muy bien recibidos tanto por él como por Monzón y Esteche, Esteche, perdón que nos han recibido muy bien y hemos estado hablando mucho de las divisiones menores y de ir surtiendo con el paso del tiempo como en todos los clubes con juveniles hemos tenido la suerte de que todos los clubes que hemos estado hemos puesto muchos juveniles pero porque se lo han ganado, no por una imposición así que con la ilusión máxima de llevar a Olimpia lo máximo que podamos